Hola que tal chicos bienvenidos a mi canal si aún no me conocen mi nombre es Jonathan y esto es Johnny Mochila acompáñame en esta nueva aventura desde esta isla de las Islas Canarias que es La Gomera San Sebastián de La Gomera acompáñame y déjame regalarte estas hermosas imágenes vamos una de las primeras cosas que vemos apenas llegamos en barco a La Gomera es este imponente risco que guarda un precioso secreto detrás de su montaña una vez traspasamos esta montaña nos dirigimos a lo que es la playa de la cueva esta es una hermosa playa de arena negra en la cual tiene unas caminerías perfectas para el gozo uso y disfrute de todo el público si quieres hacer deportes te recomiendo esta zona en esta hermosa playa también hay un monumento que es el de la antorcha olímpica este monumento fue elegido en 1968 a pesar de que La Gomera no fue la capital de las olimpiadas de ese año que si lo fue México La Gomera crea este monumento en honor a que en ese año estaba participando un gomero y en esa competición esta fue la primera vez que un gomero fue a las olimpiadas si pasas por este pasillo te recomiendo que la marea no esté alta porque de seguro te llevarás un buen baño y y y y y Luego de esta espectacular vista, seguimos para descubrir cómo es San Sebastián. La siguiente vista que nos encontramos es la hermosa Marina de San Sebastián de la Gomera. En donde familia y amigos se reúnen, tanto para pasar un buen rato como para jugar y darle de comer a los peces, como puedes darte cuenta. La playa de San Sebastián de la Gomera está hecha y creada para el turismo. Es muy cómoda y de arena oscura, en la cual pasarás un buen rato. Aquí ya podemos empezar a observar las pequeñas edificaciones de la isla de San Sebastián de la Gomera. Las calles de San Sebastián de la Gomera están llenas de historia. En ella podemos encontrar distintos tipos de monumentos y esculturas, en que cada uno tiene una razón de ser y una historia. No dejes de pasar la oportunidad de parar en cada uno de ellos y mirar qué historia guarda. En sí, el pueblo de la Gomera es un pueblo agradable y acogedor, en el que te recibirán desde el primer momento con una sonrisa, esperando que vuelvas de nuevo. En sus calles podrás encontrar una muy rica gastronomía, en la cual podrás comer y disfrutar a tu antojo. ¡Gracias! 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 También si eres un turista que quiere llegarse un pequeño recuerdo de esta isla, como no, también tienes diferentes tiendas en las cual podrás llevarte ese recuerdo o esa mercancía que quieras. Siguiendo por sus calles nos encontramos a la tan famosa iglesia de San Sebastián de la Gomera, en la que fue asediada por innumerosos ataques de iglesias y piratas. La iglesia tiene su origen en el siglo XV, época de la que pertenece su actual nave central. En el siglo XVIII fue ampliada varias veces debido a los intensos ataques de ingleses y de los piratas norteafricanos. La edificación original fue erigida en tiempos de Hernán Peraza. Esta es una pequeña iglesia cálida y acogedora en los cuales podrás ver el arte tipo gótico y barroco. De verdad que es una de las cosas que no puedes dejar de visitar en San Sebastián. Justo al lado de la iglesia podemos encontrar el Museo Arqueológico de la Gomera, en la cual podremos encontrar diferentes tipos de exposiciones arqueológicas. Gracias por ver el video. Aquí también podremos ver la rica historia de los nativos de la isla en el cual nos enseñarán los diferentes tipos de comida que comían en aquella época. Así como también los diferentes tipos de alfarería que ellos mismos hacían en la época. También encontraremos los distintos tipos de herramientas que utilizaban para comer y cazar. ¡Gracias! También esto nos muestra cómo la Gomera tiene su lado misterioso en el cual nos muestran cómo hacían distintos tipos de sacrificio a los dioses para poder tener más abundancia en sus cosechas o en sus promesas. ¡Gracias! ¡Espera, espera! Hacemos un paréntesis en este video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. ¡Dame un buen like! ¡Ayúdame a seguir con esta aventura en este canal! Así que esto es Johnny Mochila. ¡Continuamos con el video! Luego seguimos por las calles de San Sebastián para ir a la Casa Colón. También mal llamada la Casa de Colón no es porque fuera el propietario Cristóbal Colón que visitó en varias oportunidades que visitó en varias oportunidades la isla, sino que en esas oportunidades cada vez que visitaba la isla se quedaba en esta posada que te estoy mostrando. El, junto a sus compañeros decidían alquilar las camas y se quedaban en esta posada. También podremos encontrar aquí diferentes tipos de alfarería. Esta casa nos lleva a la época colonial. ¿Quién diría que por esta casa y estos pasillos pasó el tan famoso Cristóbal Colón? En teoría estas son las habitaciones donde se quedaba Cristóbal Colón y justo ahí colocaban cama junto a la otra, una tras otra para poder albergar a la mayor cantidad de compañeros del mismo. Al salir de la Casa de Colón no podíamos dejar de ir a la Torre del Conde, en la cual tiene unos hermosos jardines y un sitio ideal para poder ir solo en pareja o en familia, sentarte en su hermoso jardín y poder disfrutar de un rato alegre. También, si vas en familia, muy cerca encontrarás un parque en el cual podrás pasar un rato alegre en los pequeños de la casa. Bueno chicos, y como todo lo bueno llega a su fin, esto ha sido todo por la aventura de hoy. Muchas gracias por ese buen like, muchas gracias por suscribirte. Sígueme apoyando en esta aventura y nos vemos próximo en otra aventura en Johnny Mochila. Bueno, estamos aquí en La Gomera y estamos con un gomerito. Aitor, dime qué es lo que más te gusta de La Gomera, ¿qué me puedes contar de ella? A mí lo que me gusta es el circo de la Gomera, aquí te puedes relajar, hay paz y no hay ladrones. ¿Aquí no hay ladrones? No. Qué bueno, ¿y qué es lo que más te gusta comer aquí en La Gomera? La paella, está muy rica. Sí, ¿y qué le puedes decir a esas personas que no viven en La Gomera para que vengan a visitarla? Bueno, La Gomera tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, el circo de gomero, también hay paz. Más bien, te voy a enseñar cómo es. Vale. Es muy bonita, más bien aquí no contaminan, no hacen nada. Pues bueno, despídete. Adiós, espérate, antes que te vayas, dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.